Buenas noches, ¿cómo están? Hoy es mi cumpleaños. Ahora tengo 39 años y gracias a todas esas personas que me felicitaron por mi cumpleaños en lenguajero y también en mi página personal en Facebook. Siempre tengo un poco de miedo de completar otro año de mi vida porque tengo algún miedo de envejecer, pero ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar mi edad. Solo puedo mantener mi juventud lo más posible. Pero los cumpleaños o el cumpleaños es un tema interesante y quería decir algunas cosas sobre este tema. En mi propia situación nunca he hecho mucho para celebrar mi cumpleaños. No sé si eso es algo cultural o es algo que está relacionado con mi familia, pero en cuanto a este cumpleaños la única cosa que voy a hacer es encontrarme con algunos amigos mañana y el domingo para hacer algo básico para celebrar celebrar mi cumpleaños. Pero en general no hago mucho. No soy ese tipo de persona que quiere tener una fiesta grande y tener mucha gente a mi alrededor. Y de hecho en mi vida solo he tenido una fiesta cuando tenía seis años y después de eso nunca he tenido otra fiesta de cumpleaños. Y me interesa saber qué hacen ustedes para celebrar sus cumpleaños. ¿Es algo grande o significante en su vida o es otro día? Me imagino que hay una variedad... me imagino que será una variedad de respuestas porque cada persona tiene una perspectiva diferente en ese tema, pero me interesa saber qué hacen ustedes en ese día en su vida. Para mí es un día para reflejar en mi vida y pensar en qué quiero hacer en el año que viene y qué he hecho en el año que ha pasado. Entonces en un año voy a cumplir cuarenta años y creo que esa es una edad muy significante. Entonces tal vez voy a tener una fiesta en 2016 para celebrar esos cumpleaños porque es un cambio significante creo. Tengo miedo de envejecer como he dicho en este video y en otros videos pero ¿qué es la edad? ¿Qué significa la edad? Si tienes treinta y nueve años o cuarenta y nueve años o veinticinco años ¿qué significa eso? Solo es un número y eso suena algo muy cliché, muy básico pero sí, es verdad, solo es un número y no es algo que que tiene que definir quién eres tú. Y a veces me permite que esas cosas me controlen, ese tipo de miedo, pero quiero cambiar esto. No quiero preocuparme tanto sobre mi edad y mi apariencia y todo eso. Y tal vez eso es una meta para el próximo año antes de cumplir cuarenta años. Quiero superar ese miedo de envejecer porque es inevitable. Es un hecho de la vida y todos vamos a morir algún día y tenemos que lidiar con este hecho. Es parte de la vida y a veces puedo aceptarlo y a veces no. Pero tengo una oportunidad oportunidad ahora porque estoy consciente de la cuestión o del tema. Estoy pensando en el tema. Y es algo que quiero cambiar porque quiero tener una perspectiva positiva de la vida porque hay muchas cosas por hacer en la vida y quiero hacer más. Quiero ser más activo en mi vida. Y en las semanas que vienen voy a hacer más videos hablando solo así fuera de un contexto de una entrevista porque mi amigo del sábado está de vacaciones entonces no voy a hacer entrevistas con él. Pero gracias otra vez por sus felicitaciones y me interesa oír y leer sus opiniones sobre sus cumpleaños y cómo se celebran en su país y en sus vidas. Gracias. 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 Gracias.